La negra no quiere nada conmigo y me votó Salí con unos amigos y unos tragos yo me tomé Y la negra se ha amargado porque tres días me demoré La negra no quiere nada conmigo y me votó La negra no quiere nada conmigo y me votó Haciéndome con la negra con una amiga yo me encontré Y la negra se ha amargado porque el ojito yo le guiñé La negra no quiere nada conmigo y me votó La negra no quiere nada conmigo y me votó ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ya estoy en la calle! ¡Anda! La negra no quiere nada conmigo y me votó La negra no quiere nada conmigo y me votó Ella tiene mulmajeño y yo hasta ahora no sé por qué Porque me pide dinero si la caquina ya lo gasté La negra no quiere nada conmigo y me votó La negra no quiere nada conmigo y me votó ¡Así! ¡Pero qué rico es! ¡Sí, señor! ¡Me votó! ¡Me votó! ¡Me votó! ¡Me votó! Esa negra ya me votó Y en la calle me encuentro yo Ya estoy buscando a otra negra Porque esta negra ya me canso ¡Qué celosa! ¡Así! La negra no quiere nada conmigo y me votó La negra no quiere nada conmigo y me votó La negra no quiere nada conmigo y me votó